Evangelio meditado de hoy lunes 25 de septiembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz, Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor mío, ilumina mi mente para que pueda escucharte, comprenderte y seguir tus instrucciones en este día, porque tú eres la luz que Dios puso en este mundo para que iluminara sus tinieblas, para dejar al descubierto los pecados del hombre, para que tú le enseñaras el camino hacia la salvación. Gracias Señor Jesús, gracias por alumbrar mi ignorancia e instruirme con tu palabra, gracias por las veces que me señalas mis errores y me ayudas a corregirlos. Sé que tú eres rico en misericordia y quieres darla a todo aquel que vive en la oscuridad, que está cegado en los apegos terrenales. Sé que así como tus discípulos pudieron ser iluminados por ti y luego se dedicaron a iluminar a los demás, yo debo hacer lo mismo. Porque si me declaro católico, es porque estoy dispuesto a seguir tu ejemplo. Estoy decidido a hacer luz para mis hermanos, ayudarles a encaminar su vida, dirigirlos hacia la salvación. Quiero ser esa vela encendida que alumbra la vida de los demás, que los ayuda, los orienta y los dirige a ti. Me pregunto, ¿estaré siendo luz para otros? En respuesta diría que sí. Quizás no a todo el que me rodea, pero estoy siendo luz para mis hijos, los estoy guiando por tus sendas. Con mi ejemplo, les estoy enseñando buenos valores y les estoy inculcando tu palabra. Aunque sé que debo esforzarme más, debo llegar a más personas, ayudarlos a ser mejores cristianos. Jesús mío, he escuchado tu llamado, fortalece mi fe para que pueda dar testimonio de tu evangelio con mis obras. Para que mi vida sea transparente, porque como tú lo dices, no hay nada oculto ni secreto que no se descubra. Ayúdame, Señor, a ser un buen hijo de Dios, a estar siempre dispuestos a compartir, servir, ayudar, consolar a los demás. Porque creo en tus palabras, creo firmemente que todo lo que haga en esta vida me será retribuido grandemente. Si hago cosas buenas, todo lo bueno me será duplicado en tu reino, pero si por el contrario, hago cosas malas, seré castigado rigorosamente. Finalmente, es indispensable resaltar el llamado que tú nos haces a ser luz para nuestros hermanos, especialmente los que viven en pecado. Señor Jesucristo, te glorifico porque tú eres la luz que ilumina mi existencia, porque eres quien guía mis pasos hacia tu reino. Te imploro que abra, Señor, mis oídos en este día, para que pueda escucharte y ser útil para la salvación de mis semejantes. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor te muestre su favor y te dé su paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.